El Diccionario de las Emociones Físicamente, nuestra respiración y ritmo cardíaco se aceleran, e incluso podemos experimentar dolor de cabeza, resultado de la liberación de los neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Cuando sentimos ira, surge una tendencia a insultar, gritar o golpear, pues nos sentimos amenazados y queremos defendernos o huir. Pero la ira en sí no es buena ni mala, las consecuencias dependen de cómo reaccionemos a ella. Si no la controlamos, podemos lastimar a otros o a nosotros mismos. Sin embargo, si la reconocemos y procesamos adecuadamente, puede ayudarnos a lograr metas, fortalecer nuestras relaciones o apoyar poderosamente una causa. Algunas recomendaciones para manejar la ira son Respira profundamente y repite una frase tranquilizadora mientras lo haces. Procura reemplazar los pensamientos negativos con algunos que te parezcan relajantes. Haz ejercicios lentos como el yoga, ya que pueden relajar los músculos y calmarte. Pero si experimentas ira frecuentemente o no la puedes controlar, es mejor que pidas ayuda profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.